Los Diablos Rojos del Toluca lograron su segunda victoria del torneo de apertura 2021 de la Liga MX al vencer 3x1 a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 3 goles por 1 en la cancha del Estadio del Nemestio 10, en donde Jared Ortega generó preocupación en el equipo de Hernán Crisante al sufrir un duro golpe y tener que salir del partido. De acuerdo con la información de Juan Carlos Cartagena, Jared Ortega, ex de la América, generó mucha preocupación en el cuerpo técnico del Toluca tras el encuentro de los Tigres y tenían la duda de si podría estar disponible para el partido de la jornada número 3 contra Cholos de Tijuana. Según se detalla en la información, parece ser que el golpe que sufrió el canterano del Club América no sufrió grandes daños tras dicho golpe en el Toluca contra Tigres y todo parece indicar que estará disponible para el duelo ante los Cholos de Tijuana. Por lo pronto el Toluca ha comenzado de gran forma la apertura 2021 con dos victorias, con vincentes ante el FC Juárez y luego contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Nemesio 10, un encuentro que tuvo que remontar al iniciar perdiendo contra los felinos de Miguel Herrera. Además de Ian González y Michelle Estrada, tendrían en duda razonable a Hernán Cristante por saber quién será el delantero titular en el presente torneo con el Toluca, ya que consideran que ambos han comenzado a jugar muy bien en estos dos primeros partidos. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.